¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Xiaomi Redmi Note 10. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Galería. Ahora pulsamos aquí, a la izquierda, el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente. Mantenemos pulsada la aplicación y pulsamos esta opción, este botón, pulsamos aquí y elegimos la segunda aplicación, por ejemplo ajustes, y ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí hay que simplemente sujetar aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.